Hay muchos niveles, son muy buenas. ¿Pero te han ganado todos los premios? No, ellos también ganan. Es que hay muchas categorías. En danza hay muchas categorías. Participan niñas, más grandes, de 15 años, de 17. Hay distintos estilos. Hay jazz, lyrical, hay hip hop, que es el urbano que has visto en las calles que los muchachos bailan. ¿También enseña eso de acá? Sí, tenemos profesores de hip hop. Ah, chévere. Oye, pero... ¿Usted tiene un pocotón de trofeos allá? Sí. Copas, trofeos. Sí. ¿No tiene ni a dónde poner tantos trofeos, abogado? Ajá, ajá. Sí, estamos en el proyecto de ampliar la academia y ya habrá un espacio para poner los trofeos. Porque aspiramos a seguir ganando más. ¿Este edificio es el suyo? No, ya estamos en el proyecto nuestro, el propio. Y ahí va a haber espacio para poner un salón solo para trofeos. Ah, ya chévere. ¿A ver si podemos ver la...? Claro, pasemos, pase. Están las niñas que están aprendiendo. Oye, cualquier cantidad de trofeos. Copas, trofeos. Hay algunos ganados en Estados Unidos aquí. ¿Cuál es uno que ganaba en Estados Unidos? Este. El grande de allá. Ese. Y este de aquí que lo ganamos hace un mes aproximadamente en Guayaquil. Es el gran campeón, campeón de campeones. O sea, en una... ¿En qué categoría? ¿Ah? ¿En qué categoría? En categoría Jazz Lyrical. En 15, 17 años participamos. Participaron varias academias, pero el mejor puntaje del campeonato fue Omar Danza y Ritmo de Quevedo. Oye, y también este... Yo vi un video por ahí que la reina del Ecuador, mi hija de Ecuador, le mandó un saludo para usted. Ah, sí. Ella, la mi hija de Ecuador, fue alumna mía. Fue alumna mía de pequeña y eso es un placer. Eso te puedo comentar también. Gran parte, desde el año 1995 hasta el 2020, hasta la actualidad, una gran cantidad de reinas de Quevedo, de la provincia de Los Ríos Tres, han sido alumnas de Omar Danza y Ritmo. Ah, usted también, este... Usted también saca reinas. Sí. Ahí tenemos buena espalda sobre todo eso, ¿no? Buena espalda. Y lo segundo, pues, que se las prepara cuando vienen a prepararse personalmente, el trabajo personalizado y se las proyecta y nos ha ido bien. Sí, nos ha ido bien. Chévere, lo felicito, abogado. Que usted tenga... Usted tenga... Es... Acá también hay otros trofeos, diplomas, medallas. ¿Ah? No hay niña de ponerlo. Sí, ya estamos. También sé que usted es abogado. Ah, sí. Sí, soy abogado en el año... Pero no es el, pero no es el. Este... Logré mi título en la universidad, pero yo soy artista. O sea, yo me dedico al arte. Me encanta y... Y por el momento está... No estoy ejerciendo. Por el momento. No hay niña de ponerlo. No hay niña de ponerlo.